Una familia de clase media por ahí por la dehesa. A ver, a ver, a ver. Clase media en la dehesa. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Entonces sábado en la noche, vamos a ver, no, estamos de las ocho de la tarde, y llega la mamá y dice, niños, mañana vamos a ir a misa tempranito el día domingo porque vamos a unirnos en familia, vamos a ir todos a misa. Y los cabros, no, pero porque ya están como en la adolescencia, 17 años, entonces les gustaba salir, tomarse sus copetengues. Vamos a ir todos a misa, se cerró. Oye, le salió bien la mamá, cómo es la mamá, a ver. Se cerró. Los cabros salieron igual, no más, día siguiente domingo tempranito, profe, encallados con los cabros, así, ay, ay, ay. Y empieza la mamá temprano, como a las nueve de la mañana. Día familiar, vamos todos a la misa. Y empieza a despertar tocando las puertas, se va, ya pues se va. Y empieza a despertarlo a todos los cabros. Se sacan las lasañas. Las lasañas. Se sacan las lasañas, finalmente llegan a la iglesia, entran a la iglesia, se sientan, la mamá choocha, porque hace tiempo que no lleva a los cabros la adolescencia. La mamá fleta. Se va, ya, se, se, lo, se, lo, se, lo, se. Llega y de repente hace el ingreso el cura a la iglesia gigante. Aquí van a necesitar la, van a necesitar la recuherancia, como dice el guaso. Cura, y avisa. Dios, hermano. Robándole al coco a la iglesia también a ellos. Bueno, el número uno, ¿cuál es el problema? Ah, robándole al número uno. Entonces empieza ahí, empieza toda la gente, y todos cantando las canciones de la iglesia, y siempre cantan como el final. Entonces está ahí, está ahí, y de repente llega un momento, y el curita dice, Y en el fondo de la iglesia, hay un borracho. Mira cómo está ahí el viernes después del programa. Y está el borracho al fondo, así, y ya, Curita, no va a venir. No va a venir, no va a venir nunca. No va a llegar. Y el curita dice, por favor, querido hijo, controlese allá en el fondo. Hasta con gallitos, ¿eh? Se cerró fondo, se cerró fondo. Y en la de la iglesia, muy loco. Entonces, le dice, por favor, querido hijo, controles allá en el fondo de la iglesia. Voy a continuar con mi discurso. Preparados todos, hijos, para el advenimiento de nuestro Salvador. Prepararse física y emocionalmente para la llegada de nuestro Cristo. Y el curita, o sea, el curadito. No va a venir. No, no, no. No va a venir, no va a venir, no va a venir. No va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir. Y entonces ya el curita se empieza a molestar en un momento. Hijo, por favor, hay muchos fieles que sí toman atención a mi discurso. No, contrólese. Hijos. Y la mamá se cerró, se cerró fondo, se cerró fondo. Está ahí todo feliz, ¿no? Seguía traer el curita. Entonces, ese. Y es un hecho que dentro de los próximos días nuestro Señor Salvador bajará del cielo. Preparados en cuerpo y alma, hijos. Y el cura atrás. El curado. Es el curado. Claro. Puta, ¿quién es el curado? ¿Soy vos? ¡No! Y el curado ya se enoja. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor quédese callado, retírese o llamo a Carabinero. Ah, escucha, yo me voy porque sí van a venir.